En mi Venezuela linda no hay una vaina más buena Que visitar a los roques tierra provinciaca y bella Hacer un salto al vacío a 15 mil pies de tierra Y ser guiado por Juan Vicente que hay quien es ambiencia plena En mi Venezuela linda no hay una vaina más buena Que después que haces el salto aterrices en la arena Yo disfruté esa experiencia de una adrenalina extrema Y demostré que es bien loco lo amarillo de la yema En mi Venezuela linda algo que yo sé que es bueno Es tener un potrero grande de maleza con veneno Donde pasen dos mil toros comiendo en esos terrenos Y maraquear un gol para oyendo a Jesús Moreno En mi Venezuela linda algo que debe ser bueno Es conseguirse una novia operada en nalga y seno Y darse un paseo con ella por tu caca y patanemos Y en la noche echarnos palos para ver que locura hacemos Ay mi niño no soy yo Son ellas En mi Venezuela linda no hay una vaina más buena Que comer haré pasada con carota, queso y yema Contrapuntear por un papel pegado por un solo tema Y oír a Félix y a Gardo a dúo cantar la cadena En mi Venezuela linda no hay una vaina más buena Que rescarse con mi tico pa' alivianar una pena Y a la colonia todo va a comer fresa con crema Y en la noche mata el frío con una hembra que esté buena En mi Venezuela linda algo que yo sé que es bueno Es ir a San Sebastián el día 21 de enero Para un paseo por la Pascua por ahí el 2 de febrero Y el 19 de marzo para el rincón del veguero En mi Venezuela linda algo que yo sé que es bueno Es ir en Semana Santa pa' cantarle al Nazareno En mayo pa' la coroba sino a suelo saraceño A vaina buena joder con la greca y sus copleros Dale guaya Ángel Luis Castillo Aullante muy récord mandando guarapú En mi Venezuela linda algo que yo sé que es bueno Es ir en el mes de junio al parrando San Juanero En julio pa' donde Iván o donde los santaneros En septiembre Pariaguan, Camaguan, Cunabicheros El 24 de octubre en San Rafael los espero El 28 de diciembre en la casita nos vemos Pa' cerrar con broche diario Pa' despedir el año viejo Y gritaré el 31 todos feliz año nuevo En julio pa' del 24 de octubre en San Juanero